No es un secretario de voces. Al final una persona que lleva tanto tiempo haciendo algo es porque lo vive, porque tiene pasión, porque le gusta, porque lo disfruta. Si hay un secreto, ese es el secreto, la pasión que uno tiene por lo que hace. Pues no me pongo un final porque nunca lo he hecho y bueno pues simplemente lo único que hago es ponerme finales cortos, es decir, objetivos cortos. Llevo firmando contratos de un año prácticamente pues desde desde el año 2013. Es una buena pregunta pero pero bueno yo creo que he disfrutado siempre mucho, esta es la clave, he disfrutado desde que empecé a jugar y sigo haciendo, si no, no estaría, si no estuviera disfrutando ahora mismo no lo estaría haciendo. Si tuviera que elegir pues elegiría la juventud de ahora porque creo que ahora pues los jóvenes son cada vez más hábiles, más talentosos y con una experiencia adquirida con una edad más temprana que es la que nosotros hacíamos. Prácticamente era de 9 a 9 de la noche, de sol a sol, frente al ordenador haciendo, pues, trabajando y haciendo un montón de cosas que se tienen que trabajar en ese momento. Para mí el recuerdo más imborrable y que puede resumir un poco todo es ese campeonato del mundo del 2005 en Túnez, donde por primera vez España se proclama la campeonata del mundo de malo malo. Pudo ser una final olímpica que quizás estuvimos a puntito, muy cerca de conseguirla y que lamentablemente tuvimos una oportunidad de haberlo conseguido, de haber conseguido algo más. Me gustaba ser portero porque lo veía por la televisión, Arconada era uno de mis héroes, dijéramos, a los que yo quería llegar a ser. Y bueno, pues, me ponía de portero. Tenía mucho estilo futbolero en ese momento, pero poco a poco me fui refinando. El participar en unos Juegos Olímpicos es algo, bueno, una experiencia única. Yo he tenido la suerte de vivirlo en cuatro ocasiones, así que imaginaros lo que puede ser eso, ¿no? Yo creo que es imposible describir, tienes que vivirlo, no vale que te lo cuenten. Siempre digo que es el único sitio donde se puede ir, a donde no se puede ir como deportista, por mucho dinero que tengas, tienes que ir porque tienes unos méritos y te lo has ganado. Ser miembro de una gran familia, de una familia muy especial, porque muy pocos españoles han podido ser olímpicos en nuestro país y eso, pues, hace que seamos una familia, pues, de personas únicas, ¿no? De unas personas que han tenido un privilegio de poder representar a su país. Fue un acto de, digamos, de intentar ayudar, de intentar mejorar mi deporte, de construir algo y que podía ser una idea, que podía ser algo bueno, ¿no? Es importante que el balomano nacional esté unido y que haya una buena relación entre las entidades más importantes del país en cuanto a lo humano se refiere y, lógicamente, pues, bueno, ese acuerdo nos beneficia a todos. Si hablo del terreno deportivo, en el terreno más pasional a lo que me dedico, pues, bueno, pues que mi deporte fuera un deporte que crecía enormemente, que fuera el número uno como deporte, como seguimiento a nivel mundial y que, bueno, que fuéramos una referencia en todos los sentidos. Eso es un sueño y para eso trabajamos, para que algún día, pues, el balomano sea top. ¡Sia top! ¡Gracias por ver el video!